Agradezco el honor del Comité Cultural para mí volver a estar en este estrado. De verdad que es muy, muy agradable. Pertenecía a ese comité unos años y quiero en primer término felicitarlos porque han continuado con esa labor maravillosa que distingue en el ámbito cultural al Club El Nogal. De modo que felicitaciones a todos los amigos de ese comité y gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias también a todos los socios del club y amigos que esta noche nos acompañan aquí. Hoy en Galana, la noche de diálogos del Nogal, el doctor Pablo Victoria, quien nos presentará su libro Gonzalo Jiménez de Quesada y la conquista del nuevo reino de Granada. Es su último libro. Lo publicaron en España y salió en octubre del año pasado y sobre este tema ya dio varias conferencias en ese país. Y hoy pues tenemos el honor de que nos exponga esa maravillosa investigación que ha hecho sobre el tema y que nos presente el libro. Gracias a todos los miembros de la Junta Directiva del Club El Nogal por acompañarnos también. Gracias al director de cultural de la Embajada de España, don Diego Nuño y su esposa. Es posible que el embajador llegue en unos minutos. Gracias a todos los amigos, muy especialmente al doctor Carlos Holguín y su señora, acompañando a Pablo esta noche. De modo que solo me resta darle la bienvenida por el tiempo y la oportunidad que vamos a tener de escuchar la nueva producción del libro del doctor Pablo Victoria. Invito al estrado al doctor Rafael Blanco, presidente de la Junta Directiva del Club, quien hará la presentación del autor esta noche. Muy buenas noches a todos los asistentes a este evento cultural. Me honra realmente presentar hoy al doctor Pablo Victoria Wilches. Que dicho sea y hacer notar que es un consocio nuestro y que eso hace que sea más importante esta charla, porque dentro de los socios del club tenemos personas que manejan los temas culturales y literarios, de los cuales todos los socios debemos aprovechar. Pablo Victoria Wilches es doctor en Economía y en Filosofía, Ph.D. en Economía, político, exsenador de la República, escritor, docente, es decir, tiene muchas calidades que hacen que la conferencia que hacen que la conferencia que vamos a oír hoy sea absolutamente enriquecedora. Hoy va a dictar su conferencia sobre el libro El Tercer Conquistador, aludiendo puntualmente a Gonzalo Jiménez de Quesada. Leí su libro, Pablo, y me deleité indiscutiblemente con los pasajes históricos de la conquista del Nuevo Reino de Granada, que es un hito absolutamente fundamental en la historia de las conquistas. Y dice usted, Pablo, en su libro que El Tercer Conquistador, por cuanto Gonzalo Jiménez de Quesada se aúna y equilibra su gestión conquistadora a personajes de la conquista puntuales, como Pizarro, que hizo tanta historia en la conquista de la Nueva Granada. Hace Pablo, en su libro, un relato histórico de todo ese proceso que llevó a cabo Gonzalo Jiménez de Quesada desde el momento que entró por la ciudad de Santa Marta con 1200 hombres y llegó a Santa Fe con 100 hombres después de haber recorrido 1200 extenuantes kilómetros por toda la geografía del país. Pablo es un escritor que conoce de sobra la historia de España y de la Nueva Granada, hablo de los momentos de la conquista, porque ha sido un inquieto investigador de estos temas. Aborda su libro dándole la importancia que tiene ese tercer conquistador, porque he asimilado de su lectura, Pablo, que la historia no ha sido absolutamente justa, equilibrada con ese conquistador que tú llamas el tercer conquistador. Por eso, durante toda la secuencia de esta conferencia, se va a referir, Pablo, a ese tema y yo creo que quedaremos todos absolutamente conocedores de lo que fue esa epopeya de Gonzalo Jiménez de Quesada. No quiero terminar sin decirles que Pablo Victoria ha escrito numerosas obras y numerosos libros sobre economía y sobre historia, pero quiero resaltar algunos que indiscutiblemente han dejado una huella en la literatura de nuestro país y que aún se siguen leyendo con intensidad por las personas que quieren la historia de la conquista de nuestro país. Ha escrito más de 20 libros, entre ellos La Sociedad Postliberal y sus Amigos, España contraataca, el día que España derrotó a Inglaterra, al oído del Rey, la otra cara de Bolívar y la nueva Granada contra España. Olvidaba decirles, seguramente ustedes lo saben, Pablo vive una parte importante del tiempo en España y pertenece indiscutiblemente a asociaciones y a instituciones que le dan más lustre a su personalidad y al conocimiento de las obras de las cuales nos van a exponer. Pablo, nos sentimos muy honrados de que tú, como socio del Club El Nogal y como miembro de nuestra Junta Directiva, hoy nos dejes oír y nos dejes aprender aquellas cosas que seguramente hace muchos años estudiamos, no con la profundidad que tú lo vas a tratar en esta conferencia. Mil gracias. Tienes la palabra, Pablo, adelante. Hombre, gracias, mi amable, qué maravillosas palabras. Bueno, queridos amigos, es para mí muy grato, muy estimulante volver a estar aquí en este podio dirigiéndoles algunas palabras, mostrándoles a ustedes, pues, la aventura, porque realmente fue una aventura, porque sobre Jiménez de Quesada hay muy poco escrito. Escribió más él, escribió el antijobio, porque estuvo en las luchas de Italia cuando finalmente España invadió Italia y, infortunadamente, se produjo el saco de Roma por la resistencia feroz que hicieron los italianos a unas reclamaciones, por supuesto, de España en la época. Y escribió el antijobio que, pues, es una pieza muy importante de literatura, porque Jiménez de Quesada era un literato, era abogado, y es quizás el único abogado conquistador que llegó a las Américas. Y yo creo que, de alguna manera, nosotros heredamos esa manía por las leyes, por los incisos, por supuesto no sin los enredos que conocemos en Colombia, que nos trae el derecho y la interpretación del derecho. Y yo creo que esa tradición viene de don Gonzalo Jiménez de Quesada. Pero al margen de eso, lo que escribió él sobre el saqueo de Roma fue una contestación al obispo Jovio, que acusó a los españoles de muchas atrocidades en esa Roma eterna. Y Jiménez de Quesada, que estuvo presente allí, pues desmiente en buena medida al obispo Jovio, y por eso se llama el libro El Antijobio. Pero bueno, la aventura comienza porque, permítanme, yo agrando esto aquí porque se me está… En fin, esto como que no tiene remedio, pero bueno. Empezamos porque Jiménez de Quesada, cuando llega a las costas de Santa Marta, no llega como el adelantado Gonzalo Jiménez de Quesada, ni como el conquistador, sino que era quizás una persona destacada dentro de la tripulación que vino y que llegó a Santa Marta. Pero sucede que por unas circunstancias adversas a esa expedición termina Gonzalo Jiménez de Quesada encargado de la conquista. De una conquista que él no sabía exactamente para dónde iba. Solo sabía que iba para el sur, pero no sabía para dónde. No había geografía, no había caminos, no había ciudades. Era selva enmarañada, inmensas campiñas inundadas, porque Jiménez de Quesada empieza esta gran aventura en Semana Santa. Y todos sabemos que la Semana Santa está pasada por agua en Colombia. Y eso fue uno de los elementos más difíciles de llevar. arrancó con mil cincuenta y seis hombres y una flotilla que subía por el río Magdalena con ciento treinta hombres que llevaban provisiones para río arriba entregárselas a estos mil cincuenta y seis hombres que empiezan la aventura. Pero ¿cuál era finalmente, desde el punto de vista de los indígenas, sobre todo de los indígenas que tenían una civilización? Porque los caribes no tenían prácticamente ninguna. Pero aquí en la sabana y en el altiplano cundiboyacense sí había una civilización. Era una civilización de la sal, era una civilización de mantas y tenían una cosmogonía, por supuesto. Y cuando comencé a investigar esto, mucho me recordaba esta cosmogonía a la propia Biblia, porque tiene algún parecido con el inicio, con el génesis de nuestra Biblia y del diluvio universal del que habla la Biblia. Y es que en el principio todo estaba en tinieblas, así lo dice la Biblia. Y la luz del todopoderoso Dios Chiminichagua era mantenida para sí dentro de sí, es decir, no había luz, no escapaba la luz de esa interioridad del Dios Chiminichagua. Nada podía verse. Y el pueblo chipcha cometió los pecados que en la Biblia se atribuyen a Adán y a Eva. Dejar de adorar a su Dios, Suje, y a su esposa Chía, por lo que en un lejano día perdido en la oscuridad de los tiempos, Chiminichagua ordenó al Dios de las aguas, Chipchacún, que hiciera llover mucho sobre la tierra habitada por este pueblo. Y el diluvio que Chipchacún envió sobre los habitantes de Bacatá, Bogotá, fue el castigo que hizo desbordar el río Funza y causar grande estrago donde perecieron prácticamente todos los habitantes. Y por eso permitió que del fondo de la laguna de Igua que saliera Bachué, quien llevaba de la mano un niño de tres años que luego se casó con ella y de tal matrimonio salía, alumbraba, seis vástagos con los que al cabo de mil años se volvió a poblar la tierra, pero permanecía inundada. Y entonces aparece ¿quién? Aparece Bochica, que es quien con la vara mágica abre el salto del Tequendama y por ahí se precipitan las aguas y se seca la sabana y entonces los habitantes pueden prosperar porque les enseñó a tejer mantas. Pero también les dijo os mandaré un hombre vestido de hierro de ojos azules y blancas barbas que os sujetará con una nueva ley porque la antigua habéis quebrantado. Y claro ¿quién era ese hombre vestido de hierro? Jiménez de Quesada. Miren ustedes cómo en esa cosmogonía comienza a coincidir de alguna manera la profecía que los chipchas tenían muy grabado en su historia en su cabeza que entre otras cosas es parte esencial de la conquista porque ellos se aterran cuando ven a ese hombre vestido de hierro de ojos azules y blancas barbas. Muy bien el libro lo empiezo y voy a amanecía en el imperio español en América si amanecía porque en mis libros cuando hablo no solamente de la conquista sino del asentamiento de los españoles en estas tierras y luego de la independencia hablo de amanecía atardecía y anochecía los principios casi siempre así amanecía en el imperio español en América los rayos reverberantes de un sol tempranero bañaban las frías tierras de las planicies andinas y una suave brisa paspaba las mejillas cobrisas de sus habitantes que cetrinos y laboriosos de cuando en cuando se sumergían en el jolgorio habitual ritual de la tribu y daban cabida a volcánicas explosiones de placer borrachera y desenfrero si y no es una exageración los chipchas tenían esas costumbres pero cuando Jiménez de Quesada llega a estas tierras España ya estaba en el Perú que no se llamaba Perú era Pirú así la llamaban el Inca había sucumbido ante el empuje de una civilización libertadora y ahora diré porque libertadora las viejas cadenas que sujetaban distintos pueblos sojuzgados por la barbarie y esclavizados por los poderosos señores de la tierra se habían roto vencidas por la cruz y el hierro si los españoles avanzaban con una cruz y con un hierro España se había convertido no en la conquistadora sino en la verdadera libertadora de América de unas castas de indios que mantenían en abyecta y brutal sujeción y servidumbre a otros indios y a otras tribus si señor brutal y abyecta porque las cuotas también eran de sangre y los impuestos también eran de sangre sobre otras tribus por supuesto no de las propias chipchas aunque también y ahora veremos por qué habían intentado la conquista de esto que se llamó el nuevo reino de Granada varios otros conquistadores que fracasaron en el intento Antonio de Lebrija Jerónimo de Melo Ambrosio Alfinger Alonso de Heredia y Francisco de Viana fracasaron rotundamente dada la hostilidad de la tierra las flechas envenenadas los combates con los indios pero quiero decir que estas aventuras de los españoles eran sufragadas no por la corona de España sino que eran empresas privadas personales y se endeudaban con quienes facilitaban los recursos o los barcos las especies los cañones los armas para la conquista se endeudaban y por supuesto tenían que pagar esas deudas con intereses de ahí por supuesto que había que conseguir oro para pagar las deudas de la civilización y de la conquista Pedro Fernández de Lugo fue quien encargó a Gonzalo Jiménez de Quesada de asumir la conquista de este reino ¿por qué? porque su hijo intentó conquistar le dio la vuelta al nevado de Santa Marta peleó con algunos indios chimilas les quitó o saqueó oro traicionó a su padre y se fue para España con el botín y este señor Pedro Fernández de Lugo quedó endeudado con quienes le habían financiado la conquista y había que pagar y entonces se encargó a Jiménez de Quesada a llevarla a cabo y es aquí donde se inicia la conquista es en la cuaresma de 1536 5 de abril y miércoles santo el adelantado Gonzalo Jiménez de Quesada inicia este penoso viaje con ya lo dije 1054 hombres llevaban caballos burros indios feroces mastines los perros jugaron un papel principalísimo en la conquista porque los indios no conocían los perros y eran mastines feroces y por supuesto los lanzaban primero al combate a los perros para aterrorizar a los indios casi todos estos conquistadores sus tropas habían sido expertos o veteranos más bien de las guerras de Italia o sea que estaban bien preparados para lo que vendría pero los bergantines donde venían 130 hombres con habituallamientos con suministros para apoyar la conquista fracasaron porque el río Magdalena resultó demasiado poderoso y contracorriente muchos buques quedaron encallados o simplemente el agua los devolvió hacia el Caribe y los que quedaron en las orillas fueron asaltados por los indios caribes y se los comieron en la Sierra Nevada que Sada se enfrentó con grupos hostiles los chimilas y otros pueblos antropófagos pero también hizo aliados y como ya habían estado algunos españoles por allí como ya mencioné quienes habían estado habían medio aprendido la lengua castellana y pudieron servir no solamente de guía sino de traductores para otras tribus y otros indios ya se imaginarán ustedes los mosquitos las serpientes todas las alimañas voladoras que asaltaron a estos conquistadores cuando comenzaron su travesía hacia el sur el hambre comenzó a hacerles mella porque las provisiones no llegaron y se agotaron las provisiones que llevaban tengan en cuenta que no había enlatados tengan en cuenta que en ese tiempo pues llevar estas provisiones realmente era sumamente difícil y el 18 de mayo llegaron al poblado de Tamalameque donde el cacique tenía fama en todo el Caribe de ser un hombre cruel y sumamente autoritario era el jefe de la nación chimila que acumulaba digamos que tenía muchas tribus chimilas en distintos puntos pero él era el jefe supremo de todas esas tribus se trabó un combate los mastines adelantaron el combate era la primera avanzada y finalmente pues muchas de las flechas mataron a muchos españoles eran flechas envenenadas que causaban un dolor espantoso y te congelaba los músculos hasta no poderse mover y revolcarse prácticamente en tierra del dolor y de de la asfixia inclusive pero finalmente quesadas se apoderó del poblado y es la primera vez que el hombre blanco entra en contacto con el indio porque allí estuvieron dos meses y muchas indias preferían al hombre blanco que a sus propios indios y es la primera mezcla la y ese pero ese ayuntamiento entre el blanco y el indio causó por supuesto mucha desazón porque el señor Tamalagwataka entregó muchas indias a los españoles al haber sido vencido pues tenía que complacerlos de alguna manera y les entregó muchas indias eh y el resentimiento de los indios a quienes les quitaron las indias pues comenzó a hacerse sentir en un odio espantoso hacia los españoles eso va a tener unas consecuencias por supuesto Quesada se enfermó y debo decir lo siguiente no encontré ningún rastro de que Quesada se hubiese amancebado con ninguna india era un hombre austero medio místico no hay evidencia ninguna ni que hubiese tenido hijos ni en Europa ni en América e inclusive los curas que eran dos uno de ellos familiar de las de las casas se maravillaban de que este señor pues tuviese tanta abstinencia pero se enfermó de fiebres y los indios le hicieron pues todo tipo de brujerías y de encantamientos para curarlo mientras los curas rezaban no sabemos exactamente si las hierbas que le dieron lo curaron o fueron los rezos de los frailes que lo acompañaban pero después de dos meses de convalescencia finalmente se curó y yo narro con lujo de detalles como eran las ceremonias y los rituales digamos de brujería que hacían los chimilas muy bien repuesto partió con sus hombres por caminos absolutamente intransitables selváticos y los chimilas aprovecharon esa circunstancia para irles siguiendo las huellas perseguirlos por entre la maleza sin que los vieran y tirarles flechas envenenadas e iban cayendo poco a poco inclusive recojo en el libro como los cocodrilos hicieron presa fácil a algunos de los hombres que avanzaban con el agua de los manglares al pecho tenían que dormir en los árboles para no ser presa de los caimanes o si estaban en tierra seca subirse a los árboles para que los tigres no los asediaran y los mataran inclusive digo con nombre propio aquellos españoles que fueron devorados por los tigres y por los cocodrilos llegaron diezmados sin ropa hecho jirones avanzaban estos tipos agarrados de las colas de los caballos montados sobre ellos pero no como jinetes erguidos sino recostados del cansancio del hambre encima de las bestias pero finalmente los alcanzó otra flotilla armada por don pedro de lugo y los alcanzó río arriba en el poblado de san pablo a cuatrocientos kilómetros del anterior poblado muy bien las tierras bajas e incandescentes del norte estaban cobrando tributo arrastrados por las corrientes de los ríos lebrija y bachiller que pretendieron cruzar muchos expedicionarios murieron ahogados otros encontraron la muerte más adelante badeando el río cervano hasta alcanzar las riberas del pueblo bautizado los brazos rebautizado la tora y cristianizado barranca bermeja pero la tora y de allí surge la leyenda que no he podido comprobar de que jiménez de quesada podía tener raíces judías la tora pero es una especulación es posiblemente posiblemente ese vocablo provenga de un vocablo indígena no lo sabemos pero el hecho es que estaban situados a 900 kilómetros de la desembocadura del río grande de la magdalena y a 1250 kilómetros de santa marta muchos se ahogaron en profundas ciénagas cubiertas de verdes alfombras de gramíneas que parecía que iban a pisar tierra firme y boom se hundían y con las armaduras y con el peso de lo que llevaban pues se ahogaban fácilmente esta tierra los estaba devorando como si se tratara de una tumba inmensa de fauces abiertas digo en el libro y miren lo que dice fray Alonso de Zamora un cronista los que caminaban por tierra iban despedazados los cuerpos y los vestidos entre las espinas y ramazones picados de los tábanos seguidos de innumerables ejércitos de zancudos jejenes y rodadores cuyas lanzas llenas de quemazón y ponzoña no tienen resistencia cuareciéndose debajo de los árboles para defenderse de las tempestades con sus hojas comiendo de sus frutos y raíces silvestres de que enfermaron los más y murieron muchos comidos de tigres y picados de culebras pasaban a nado los ríos y esteros de las lagunas que desaguan en el grande río a los que navegaban atemorizados de feroces y carniceros caimanes seguían indios flecheros que por instantes los llenaban con gran número de canoas y todos asombrados de noche por oscuras tempestades rayos y truenos tan espantosos como son los que en otro tiempo experimentamos los que hemos navegado este famoso río anduvieron muchos días hasta llegar al puerto que llaman la tora imagínense ustedes hace 500 años las vicisitudes los esfuerzos monumentales sin saber realmente para dónde iban porque sus soldados le preguntaban a Quesada para dónde vamos y él decía para adelante para adelante pero que hay adelante pues no sabemos que hay pero debe haber algo y en esa travesía primero cuando salen del mar ven que los indios secan el agua del mar para sacar la sal pero cuando se internan en el territorio comienzan a ver indios ustedes no se pueden imaginar cómo sacaban la sal no había mar orinaban en mollos los indios y dejaban que el agua de los orines se evaporaba se evaporara y entonces quedaban los residuos de sal de la orina y con eso salaban la comida al cabo de ocho meses de penurias los hombres de que estaba de que estaba estaban desmoralizados y debilitados quedaban doscientos treinta hombres salimos con mil cincuenta y seis y habían perecido ochocientos veinticuatro de los mil cincuenta y cuatro un hombre por kilómetro se dice muy rápido pero imagínense ustedes cuando tenían que abandonar un compañero atravesado por una flecha con los más intensos dolores del veneno recostado a un árbol y tenerlo que abandonar allí porque no había antídotos cómo lo cómo lo podían socorrer y así fueron quedando a lo largo del camino uno por cada kilómetro recorrido y empezaron a considerar la idea de devolverse hay una especie de conato de rebelión es que no vamos para ninguna parte nos estamos muriendo hay que devolverse por mi honor que no nos podemos devolver pero para dónde vamos para adelante sin saber que había adelante el hecho es que dejó unos enfermos allí en Barranca Bermeja 25 enfermos y en total 60 hombres el resto de hombres 35 para cuidarlos cuidar a los enfermos y de alguna manera luego que se recuperaran de sus enfermedades avanzar para alcanzar a Jiménez de Quesada el hecho es que esta retaguardia que dejó allí de 60 hombres finalmente los chimilas con el cacique Tamalahuataca los asaltó y los asesinaron a prácticamente todos Quesada siguió avanzando digo yo con una decisión que nace de una fuerza inexplicable sobrenatural con el honor como apuesta con el destino era el honor lo que casi ha desaparecido hoy el honor de la palabra empeñada voy a recuperar las deudas con riquezas para pagarle a este señor lo que debe y me atreví a poner este pequeño poema que ilustra de alguna manera esa epopeya doquiera la mente mía sus alas rápidas lleva allí un sepulcro se eleva contando tu valentía desde la cumbre bravía que el sol indio torna sola hasta el áfrica que inmola sus hijos en torpe guerra no hay un puñado de tierra sin una tumba española que hermosa poesía es muy larga pero retúe ese muy bien pero a 600 kilómetros río magdalena arriba se encuentran con una sorpresa que les da esperanza las poblaciones ribereñas ya no consumían ni la sal que venía del mar ni la sal de los orines sino que por primera vez encuentran unos panes de sal y se quedan contemplando estos panes de sal porque se los se lo quitan a unos indios que venían a dos indios que venían en una canoa y que traían mantas y que traían otros avalorios y Jiménez de Quesada dice se hace traducir de dónde viene esto y los indios le señalan de por allá arriba pero es que esto nos indica que hay una civilización que tiene que hacer esto que hace esto claro esa civilización venía de la explotación de las minas de sal de Zipaquirá y esa es una señal importante para seguir avanzando porque en esa canoa encontraron mantas pintadas de una manufactura muy fina y la sal y las mantas les dieron la idea de que había algo más allá que no conocían y esto fue decisivo para el avance pero en ese avance ya se comenzaron a encontrar colinas y que sucedía en las colinas que los indios que estaban arriba de las colinas y veían a estos españoles en fila india llamamos ahora pasar con las lanzas estas y sus yelmos lo primero que pensaron era que también eran antropófagos y entonces les tiraban los niños recién nacidos las mujeres desde lo alto de la colina y quedaban engasados allí en esas lanzas para que se los comieran y la tribu poder huir por supuesto no nos podemos imaginar el estupor de los conquistadores al ver los niños engarzados en los yelmos o en estas lanzas pero no es la única barbarie ahora veremos algo más habían pasado diez meses desde la salida de Santa Marta en Chipata encontraron un mejor clima y decidió Jiménez de Quesada acampar allí en Chipata hicieron vestidos con las mantas y el algodón que cambiaban por sal a otras tribus más lejanas y más encaramadas allá en la cima de los Andes ¿por qué? porque resulta que con las mantas de algodón podían evitar la herida de las flechas antes que con los con las cotas de hierro que las flechas las atravesaban pero en la manta de algodón sobre las cotas pues amortiguaba el impacto de las flechas y estos señores decidieron hacerse unos vestidos extrañísimos que las indias les tejieron y se llenaron con unos vestidos gruesísimos inclusive los caballos que habían sobrevivido porque no todos sobrevivieron porque algunos se los comieron que incluso Jiménez de Quesada bajo pena de muerte prohibió comerse los caballos o los perros y entonces pues se defendieron con con esa especie de escudo pero parecían gente realmente extraña con unos vestidos de algodón gruesísimos montados en esos caballos pues ya se podrán imaginar ustedes lo que parecían pero que los auxilió señores ascender a los andes la coca porque la masticaban y les daba energías para seguir adelante no sentían el hambre porque los indios les enseñaron a masticar la coca para calmar el hambre y el cansancio brutal y a la sabana digo yo llegó este ejército de erguidos mendigos de arrogantes por dioseros por dioseros de nobles zarrapastrosos claro no solamente la coca el oro y las esmeraldas proveyeron ánimo adicional la coca proveyó las fuerzas la evangelización el espíritu de la conquista porque de alguna manera los españoles tenían entre pecho y espalda que su labor fundamental era también evangelizar muchas veces evangelizar a la brava otras veces persuadiendo pero es que era la cruz contra la barbarie era la civilización contra el exceso de crueldad y por eso evangelizaban y entonces llega el castigo predicho por Bochica miren ustedes se cumple y los conquistadores llegan a la sabana y aquí encuentran otra cosa una naturaleza fresca ríos menos contaminados aquí pueden sobrevivir y en la cima de la cordillera oriental de los Andes habitaba un pueblo sombrío como los páramos que circundaban las fértiles sabanas del altiplano cundiboyacense eran los muiscas o chipchas la civilización pero había una guerra civil y en ese momento Tisque Susa que era el jefe de los chipchas en las inmediaciones de Bogotá o Bacatá mientras el saque quemó en Chatocha habitaba la zona de Tunja que se llamaba Unza y como tenían una cosmogonía ligeramente diferente los dos pueblos vivían enfrentados y cuando Jiménez de Quesada llega a la sabana encuentra que los dos pueblos están enfrentados y se da cuenta de que los chipchas para saber si entraban en guerra o no y particularmente lo que llamaban los bogotáes hacían sacrificios de niños eso no nos lo han contado porque resulta que lo que nos han contado es que este era un pueblo pacífico tranquilo y que llegaron los bárbaros españoles y aniquilaron aquí a estos señores bueno pues les quiero comentar que estos chipchas tenían un cultivo de niños en el Ariari y cuando iban a tomar decisiones tan importantes como hacerle la guerra al saque de Tunja mandaban a traer uno de esos niños lo compraban las mujeres que había ahí parían los niños para suministrarlos a los chipchas del altiplano y esa vez poco antes de que Jiménez de Quesada llegara trajeron un niño recién nacido me imagino que gordito una criatura una criatura bella y tisque susa lo pone en el ara sacrificial lo desvisten el niño llora porque es de madrugada el frío de la sabana y ya al amanecer le abre el pecho le saca le arranca el corazón y si el corazón palpitaba era que ellos iban a ganar la guerra y si no palpitaba entonces era mejor no meterse porque la perdía pero había otras cosas los caciques de aquí del altiplano cuando hacían un nuevo palacio para darle suerte al palacio cogían una niña le cortaban la yugular y chorreaban con sangre los cimientos del palacio para que tuviera suerte el palacio y sus habitantes esto lo observan los cronistas españoles y lo escriben y qué pasaba con las mujeres de los caciques y con la servidumbre de los caciques cuando moría el cacique le daban jugo a la mujer y a los a la servidumbre del árbol del borrachero la drogaban y la enterraban con el cacique y a su servidumbre ustedes se pueden imaginar cuando despertaban esas mujeres y esos indígenas que acompañaron durante años al cacique y lo sirvieron lo que podía pasar allá dentro pero les quiero comentar que lo del niño era un privilegio porque el niño que escogían para arrancarle el corazón era un privilegiado según sus creencias porque ese niño abría las puertas del cielo entraba al cielo con lo cual era un privilegio enorme ser sacrificado de esa manera pero les quiero comentar algo que a lo mejor ustedes no saben y que jamás ocurrió en España cuando Enrique VIII se divorcia de Ana Bolena y rompe con la iglesia católica y ordena que todos los curas católicos del reino lo acepten como cabeza de la iglesia unos cartujos no lo aceptan los detienen los llevan a rastras a la horca pero el método inglés de ahorcar era muy curioso y suficientemente cruel porque no descolgaban el cuerpo inmediatamente sino que los soliviantaban para que se fuera asfixiando y sufriera más en vez de descoyuntar la cervical y morir instantáneamente prácticamente no los soliviantaban pero a estos cartujos les hicieron algo que hacían los aztecas John Hewton este era uno de los curas de los cartujos y cuando a él lo ahorcan y lo soliviantan el verdugo se le acerca con un cuchillo y le abre el vientre le mete la mano por la herida y le busca y encuentra el corazón y Hewton Fray Hewton dice dulce Jesús que disponéis se haga con mi corazón esto es histórico esto no es un invento y el verdugo le arranca el corazón y lo tiran a un fuego que tenían allí prendido y con todos los cartujos hicieron lo mismo los arrastraron por las calles de Londres y quien vio además eso santo tomás moro desde su celda esto es histórico y cuando a nosotros se nos ocurre hablar de la crueldad de los españoles esto jamás pasó en España que un rey hiciera esto muy bien que sada por supuesto se sorprendió ante la belleza de la sabana y como alguien dijo hace unos años yo estoy aquí y aquí me quedo no sé si se acuerdan el presidente de San Pedro bueno pues Jiménez de Casada dijo aquí me quedo pero hay algo importante que vale la pena comentar los chipchas no conocían los espejos ninguna mujer si había realmente visto la cara como soy yo le podía preguntar al indio no pues tú eres muy linda mire eres así pero no se había visto no se podía acicalar frente a un espejo y cuando aquí dices que los españoles nos conquistaron con espejitos cambiándolos por oro yo como economista me hago una pregunta cuánto podía valer un espejo para un indio o una india que nunca se había visto la cara mire yo les digo lo siguiente si Napoleón hubiera tenido un computador portátil cambia el palacio de Versalles por ese computador por eso cuando uno dice muy fácilmente hoy 500 años después que es que lo robaron eso tenía un valor muy grande porque el oro lo tenían como adorno en sus bohíos y en sus cabañas y en sus chozas hacían los hacían sonar con el aire en fin los colgaban eran colgandejos no tenían valor de cambio el oro no tenía valor de cambio en cambio lo que traían los españoles de regalo collares cuentas de vidrio evidentemente no de esmeraldas ni de diamantes sino de vidrio de vulgar vidrio pero bien hecho pues eso tenía un valor de cambio importante y cambiaban el oro que para ellos no tenía ninguna significación monetaria como combatían los chip ustedes no lo van a creer pero los que marchaban adelante marchaban con muertos a cuestas momia de sus antepasados iban así con las momias a cuestas para atemorizar por supuesto al enemigo y porque además esos esas momias seguramente se habían distinguido en épocas pasadas en el combate y entonces ellos también se llenaban de valor con las momias a cuestas bueno muchos combates tisque susa se enfrenta a jiménez de quesada finalmente jiménez de quesada lo derrota con los pocos hombres que tiene huye tisque susa descubren esmeraldas pero buscan el dorado porque todo el mundo hablaba del dorado los peruanos hablaban del dorado los incas hablaban del dorado los venezolanos hablaban del dorado pero no se sabía donde estaba el dorado ni los indios lo decían tampoco pero esa guerra civil facilitó la conquista pero otra cosa que facilitó la conquista era las cuotas de sangre que pagaban las tribus tributarias de los chipchas tributarias y aquellas que no tributaban y que se enfrentaban de alguna manera a los chipchas si eran derrotados no van a creerlo los chipchas ayuntaban con sus mujeres las embarazaban y los niños que nacían los llevaban a la casa del sol anexa al templo del sol de Sogamoso los criaban hasta la edad de 12 a 13 años y se los comían los padres se comían a los hijos de las tribus rivales esto no lo han contado pero es que es parte de la investigación que hice de crónicas de trasnocharme leyendo escritura antigua dificilísima muy bien y aquí es interesante porque cada vez que voy a Tunja paso por una población anunciada que dice Turmequé y resulta que a Jiménez de Quesada estos indios lo acogen con jolgorio con alegría llega una especie de libertador porque es una tribu sujeta a los tunjanos al saque de Tunja que era un hombre crudelísimo y lo reciben con gran fiesta por eso decimos los colombianos de una fiesta de alto Turmequé de ahí viene fui a una fiesta de alto Turmequé que lo recibieron así pero le preguntaron donde estaba el saque cual era la residencia del saque y estos tipos los engañaron bueno mire aquí les ponemos unos guías para que lo lleven hasta el territorio del saque pero estos indios los llevaron por distintos caminos por en fin hasta cuando se dieron cuenta los españoles por las huellas que dejaban que andaban en círculos unos círculos gigantescos y no llegaban a ninguna parte hasta que se encuentra con un anciano que viene sangrando le han cortado las dos orejas y una mano y viene sangrando y se encuentra con los españoles con los conquistadores y entonces les cuenta a través de los intérpretes según la crónica que he leído de los que recogieron todo que los españoles tenían la manía de anotarlo todo y yo creo que de alguna manera Felipe II el rey consolidó esa costumbre y por eso el único país que yo conozca que tiene una institución importantísima que es el consejo de indias donde se encuentran todos los documentos escritos por ellos pues no hay otro yo no creo que Londres tenga reservado y catalogado toda la serie de aventuras que tuvieron los ingleses en la conquista de Norteamérica pero los españoles si guardaron todo eso y hoy esos archivos están a disposición no solamente por internet sino que se puede llegar a ellos y estos señores dejaron anotadas todas estas cosas en la medida en que iban descubriendo y sorprendiéndose de lo que veían muy bien pues encontraron en Chita a 3.700 metros de altura unos indios laches que tenían unas costumbres muy peculiares primero que todo eran sodomitas segundo los hombres no trabajaban sino las mujeres tercero adoraban las sombras y las sombras de las piedras y las sombras de los árboles y la propia sombra porque no se explicaban de donde provenía una sombra luego tenía que ser milagroso tenía que ser algo de los dioses y entonces adoraban las sombras pero una costumbre muy particular si una india tenía 5 varones el quinto lo convertían en mujer lo vestían de mujer lo consentían como una mujer y luego lo casaban le buscaban marido en fin ustedes se pueden imaginar que todo esto está escrito yo he puesto la aventura la prosa y la imaginación para narrar lo que está escrito en otros términos con otra literatura de otra manera yo le pongo poesía a esto muy bien el cacique Tundamá le había cortado las orejas a este anciano porque el anciano le pidió a Tundamá mire estos señores son superiores han llegado se está cumpliendo la profecía hagamos la paz con ellos o nos van a acabar van a conquistar todo esto vamos a ser sus esclavos arreglemos el problema con ellos y como este señor le dijo eso pues le mandó a cortar las orejas y una mano y se los envió a los españoles a ver si aprendían alguna lección pero los españoles lo curan le cosen las orejas porque las lleva en la mano se las cosen no me pregunten cómo se las cosieron porque eso no está registrado pero se las cosieron y le curaron la herida de la mano se la cauterizaron con hierro caliente y se encontraron con un indio de nombre Beganique que era muy rico inmensamente rico pero que Muenchatocha le había matado al padre y este indio quería vengarse de que Muenchatocha y entonces le dijo a los españoles yo los llevo a donde está el saque de Tunga el 20 de agosto a las 4 de la tarde miren ustedes la precisión de las crónicas yo no me he inventado las 4 de la tarde eso está escrito a las 4 de la tarde de 1537 20 de agosto los españoles pisan los arrabales de Tunga y que se encuentran en los arrabales primero miremos esa ruta de Quesada buscando el dorado y buscando todo esto y finalmente llega a Tunga que estaba pasando en el palacio del saque el sacerdote le dice al saque que el castigo se acerca porque ha oído que vienen estos seres extraños blancos y que el castigo se acerca por haber abandonado el templo y por la crueldad de que Muenchatocha ahora veremos como era la crueldad que la raza extraña se aproxima a dar castigo y el saque lo manda a descuartizar vivo y lo manda a empalar y ponerlo a la entrada del poblado para asustar a los españoles y a los bogotáes que venían con los españoles y se encuentran los españoles con este espectáculo que no es exactamente este pero con indios empalados y muertos alrededor de su palacio por castigos infligidos contra esos indios por alguna transgresión cuerpos putrefactos el ambiente maloliente de la podredumbre al entrar en Tunga y entonces Jiménez de Quesada avanza por entre los cuerpos con su pequeño ejército por supuesto precedido por cantidades de indios bogotáes que venían de aquí de Bogotá y que se habían unido a la conquista y entonces viene el combate porque que Monchatocha presenta resistencia y Jiménez de Quesada en un acto no solamente heroico sino audaz en el caballo entra a caballo a la sala principal del trono donde está Quemo en Chatocha con el caballo y los otros españoles con los caballos entran a caballo y los indios se llenan de pánico de horror de estos tipos que han llegado a semejante desafío ahí está toda la corte adornada con sus medias lunas de oro y sus pecheras de oro y sus collares Jiménez de Quesada desmonta del caballo y miren ustedes al saque ni al sipa se les podía mirar de frente había que arrodillarse y hablar o hablar de espaldas porque eran tan salvos sus personas que no se les podía mirar de frente ni a los ojos por supuesto y Jiménez de Quesada desmonta del caballo y abraza al saque que está sentado en el trono por supuesto el clamor de todos los indígenas al ver semejante profanación y empieza se forma la debacle el combate dentro de la sala del trono y los españoles con los arcabuses y boom que jamás habían oído esto y los otros con lanzas y con flechas y los españoles con sus espadas ganan los españoles pero vale la pena anotar que cuando uno dice muy rápidamente que ah pero claro es que los españoles venían con armas de fuego y los indios tenían flechas así no se vale como que no se vale déjeme decirle una cosa si ustedes miden por sentido común sacar del carcajo una flecha acomodarla en el arco y dispararla y un arcabús de esos romper el el papel donde estaba la pólvora echarle tacarla y luego meter el balín y luego la cadencia del tiro de una flecha es mucho más rápida que disparar un arcabús luego como que así no se vale y entonces el anciano curado de sus heridas señala el camino a Zorgamoso 25 de agosto de 1537 se enfrentan al cacique Sugamuxi de Zorgamoso se rompen las filas indias yo narro con lujo de detalles los combates por supuesto en el libro llegan a la casa del sol y dos conquistadores soldados entran a la casa del sol con antorchas prendidas por la oscuridad y accidentalmente se quema la casa del sol logran sacar a los niños cautivos que llamaban moxas de 12 años que eran criados por los muiscas también se llamaban muiscas o chipchas para ser comidos a dicha edad eran los hijos de las mujeres preñadas por los enemigos el templo se incendia se alcanza a recuperar el tesoro y se reparte entre los hombres sobrevivientes apartando el quinto real ¿cuál es el quinto real? 20% para la corona era el impuesto por supuesto hoy tenemos ¿cuánto? el 30 y pico pero en total el 70% más o menos de impuestos este era el quinto real 20% el cacique Tundamá ataca a los conquistadores Quesada es herido Baltasar Maldonado lo salva el cacique Beganique comete un error este hombre que es aquel rico hombre aquel indio que dice yo los llevo a Sogamoso porque mi padre fue muerto porque Monchatocha y como venganza yo los llevo pero este señor este indio comete el error de que cuando matan a un indio le quita el adorno de oro que tenía y se lo pone y los españoles lo confunden con un enemigo y lo matan por accidente por confusión en medio de la batalla Tundamá hace la paz esta es la ruta de Sebastián de Belalcázar que también emprende la conquista de la nueva Granada esta es la ruta de Nicolás de Federmán que viene de los llanos de Venezuela en busca del dorado y esta es la ruta de Jiménez de Quesada de Santa Marta hasta Bogotá Fundación de Santa Fe los bogotáes le enseñan el sitio donde está escondido Tisquesusa vuelve otra batalla y matan a Tisquesusa de un ballestazo tirado por Alonso Domínguez que Sada se lamenta porque finalmente los tesoros de los indios de la sabana no se encuentran Saquexasipa se levanta contra Quesada cerca a los conquistadores Quesada huye de noche pero para volver otro día finalmente Cuximimpaba le disputa la sucesión a Saquexasipa del Cacicasgo pacta con Quesada su defensa Quesada le exige fidelidad al rey de España se la promete pero Cuximimpaba busca el favor de Quesada y lo persuade de que este sucesor de Tisquesusa tiene las riquezas de perdón de que Saquexasipa tiene las riquezas de Tisquesusa y Tisquesusa promete entregarle las riquezas a Jiménez de Quesada Jiménez de Quesada acepta y se nota que este señor venía periódicamente con unos sacos enormes y los depositaba donde se había acordado que entregaría las riquezas y al cabo de un tiempo de un mes o dos meses abren eso y se encuentran con que son piedras es decir Saquexasipa engaña a Jiménez de Quesada y entonces Cuximimpaba acusa a Saquexasipa de tener las riquezas y entonces Jiménez de Quesada se siente traicionado y los tortura a ambos son las dos instancias de tortura que hubo porque Jiménez de Quesada reclamaba el botín del vencedor que en todas las guerras el vencedor reclama botín y finalmente mueren los dos sin saber Jiménez de Quesada donde se esconden los tesoros y el 6 de agosto de 1538 funda la ciudad de Bogotá con 166 hombres y curiosamente los otros conquistadores llegan con aproximadamente los mismos hombres a la sabana de Bogotá y aquí se iban a enfrentar pero Quesada antes de que lleguen establece un gobierno civil funda el nuevo reino de Granada crea la real audiencia de Santa Fe de Bogotá por cédula real de 1549 dependiente del virreinato del Perú separa la gente por oficios los zapateros los 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 que hacen ladrillos clavos tejas forjas prendas de vestir reparte los indios en encomiendas para que ayuden a construir fabricar y les enseñan además que y Quesada manda a monedar el oro que quiere decir eso que todo el oro recogido de la conquista pues no había aquí no había dinero cuál dinero si los chipchans no conocían el dinero pues manda a fundir el oro y hacer y hacer monedas para qué para pagarles a todos aquellos que iban a construir la ciudad de Bogotá con el ayuntamiento con la real audiencia y construir sus casas ahora el cabildo se quedaba con el 10% del dinero acuñado como impuesto para poder funcionar la administración pública evidentemente hasta 1550 el territorio de la futura Colombia estuvo formado por las gobernaciones de Santa Marta y Cartagena dependientes de la audiencia de Santo Domingo y la de Popayán sujetos al virreinato de Lima Sebastián de Beralcázar llega y llega también Federmán con sus 162 y 163 hombres y disputan la fundación de Bogotá se iban a ir a las armas los curas intervienen y les dicen hombre está bien ya de batallas ahora no peleen entre españoles vayan a donde el rey de España para que el rey decida quien fundó la ciudad pues efectivamente se marcha en España que es hada peregrina por 10 años en Europa porque varios de sus soldados cuyos nombres tengo y están en el libro lo acusan de haberse quedado con el quinto real y entonces temiendo que le hagan un proceso y lo metan a la cárcel por unas falsas acusaciones pues decide no desembarcar en España sino que se va para Italia y peregrina 10 años llega a Portugal digamos que ricamente vestido los portugueses no habían visto tanta riqueza en una persona lo consideraron como una especie de lobería ya los colombianos saben que es eso y entonces le iban a meter a la cárcel se vuela de Portugal y llega a Granada a donde un tío suyo que le dice hombre ¿por qué no te quedas aquí y me administras el leprocomio? de ahí nace la leyenda de que él murió de lepra eso es mentira me administras el leprocomio Jiménez de Quesada dice yo no sirvo para administrar este cuento yo me regreso a la nueva Granada voy a buscar el dorado y vuelve otra vez ah mire estos son los que acusaron Hernán Venegas Pedro Colmenares y Hernán Tafur de haberse robado 13 mil castellanos de oro de las cajas reales luego lo exoneran por supuesto porque eso era mentira y debo decir ya casi finalizando que ningún territorio conquistado fue colonia sino parte integral de España estas eran provincias españolas en pleno sentido de la palabra en el pleno sentido de la palabra la real cédula de 1500 prohibió esclavizar a los indios estuvo durante este territorio durante 168 años bajo la jurisdicción de la real audiencia de Santa Fe y durante otros 100 años se constituyó junto con la Capitanía General de Venezuela en el Virreinato de la Nueva Granada para que ahora Maduro diga que es que va a anexar porque ellos dominaban a la Nueva Granada no señor la evidencia histórica es otra esa era Capitanía General de Venezuela y este era el Virreinato de la Nueva Granada Gonzalo Jiménez de Quesada muere el 16 de febrero del año 1579 a los 70 años de edad en Mariquita Nueva Granada había nacido en Granada en 1509 tenía los ojos azules luengas barbas blancas y a su lado el yelmo el peto y la espada que lo habían acompañado en la conquista y liberación del Nuevo Reino de Granada había muerto Quesada Quijada Quijano o Quijote soñando con el Dorado y otros cervantinos imposibles y diré rápidamente por qué Quesada Don Quijote de la Mancha miremos fue hijo de Luis Jiménez de Quesada y Isabel de Rivera primogénito de nacimiento y primogénito de Quijote pues era Quesada Quijada Quijano Quijote más próximo en fonética al caballero de la Mancha que Rodrigo Pacheco de Argamasilla de Alba como suele creerse por los pagos españoles los españoles creen que el Quijote sale de imitar las locuras de Rodrigo Pacheco de Argamasilla de Alba pero yo creo que nace el Quijote de Don Gonzalo Jiménez de Quesada ¿por qué? Cervantes escribe en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero adarga antiguo arrocín flaco y galgo corredor era de complexión recia seco de carnes enjuto de rostro quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben sospecho que el genio de España se inspiró en la muerte de nuestro héroe ya por parentesco de su mujer Catalina de Salazar con Quesada ya por solicitar empleo en Cartagena que lo solicitó Cervantes y no se lo dieron ya en Santa Fe que tampoco se lo dieron ya en Dilgar locura a su Alonso ya por similitud en la piedad ya en las letras y armas porque ambos Quijotes fueron buscadores de inexistentes dorados de otra manera el Quijote defensores de los derechos de los humildes si Quesada lo hizo y testadores de sus sobrinas si señor Quesada también lo hizo y porque también ambos dejaron a cura y letrado por albacea que curioso que curioso Cervantes en el Quijote mando toda mi hacienda puerta cerrada Antonia Quijana mi sobrina que está presente dejo por mis albaceas al señor cura y al señor bachiller Sansón Carrasco que están presentes y Quesada dice en su testamento pero como es de todos notorio que estas rentas no son suficientes para mantener a ninguna persona en estado de decencia porque murió muy pobre solicité al rey les diese gobernación del dorado pues sigo empeñado en que tal tesoro existe díjele y pedile declaro por mi sucesor en la segunda vida de la dicha gobernación del dorado al capitán Antonio de Berrío marido de doña María mi sobrina o si él fuese muerto a su hijo mayor y así lo suplico a su majestad lo confirme a la merced que me hizo de ello por albacea nombré al señor arzobispo que en tiempo de mi fallecimiento hubiere así como el presidente de esta real audiencia y como el Quijote de Cervantes era de complexión recia seco de carnes en juto de rostro finalmente ustedes porque muchos se preguntan que hizo España para engrandecer la mente humana pensemos la conquista y la evangelización de pueblos primitivos en toda la América la legislación de indias y protección de los nativos en toda América los grandes humanistas y escritores del siglo de oro los grandes escritores indígenas mestizos y blancos americanos el derecho internacional por Francisco de Vitoria la ampliación de la frontera económica y nuevas rutas comerciales lo que llamaban los ingleses el Spanish Main el renacimiento europeo y el arte generado por el oro de América las universidades y talleres para indios pero porque el renacimiento europeo señores porque es que sin el oro de América no habría sido posible pagar los artesanos los arquitectos los pintores todos los que engrandecieron con sus monumentos y sus obras magníficas el teatro europeo es decir los países europeos el Vaticano fue hecho con el oro español y todos los palacios y todas las iglesias a partir de la labor civilizadora de España la abolición de las prácticas abominables de los indígenas y la brutal sujeción que unos indios mantenían a otros podemos decir que los verdaderos libertadores de América fueron los españoles y que si los ingleses hubiesen llegado aquí primero poco hubiera quedado de esas razas a juzgar por lo sucedido donde en Estados Unidos no hay indios la protección de las leyes de India son vivo testimonio de esta afirmación es decir señores para terminar la civilización comercial conquistó la cultura del trueque porque aquí no había dinero el hierro y la cruz conquistaron la piedra y el tótem la brujería el yelmo conquistó la pluma Jiménez de Quesada y los conquistadores la tinta conquistó la voz porque aquí no había escritura América se debe a España y Europa se debe a América porque a España le debemos la redondez del mundo mil gracias ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? parece que España nos está reconquistando nuevamente ¿verdad doctor Victoria? pues sí menos mal con el BBVA y con toda la banca regresan el oro las crónicas de los conquistadores inclusive algunas escritas en poesía a ver lo que yo hago y lo he hecho en muchos de mis libros que es que cuando hay un vacío histórico donde uno no encuentra una fuente para insertar allí y documentar lo que digo entonces muchas veces cojo documentos o acuerdos entre personas y digo a ver estos acuerdos o estos documentos tuvieron que ser primero hablados para poder llegar a un acuerdo y entonces muchas veces lo que yo hago es ponerlo en boca y no citarlo directamente sino en la bibliografía más bien para no distraer el autor digo el lector para no distraer el lector y entonces lo pongo como en boca de dos personajes que están haciendo el acuerdo que eso haya ocurrido o no yo creo que es verosímil porque finalmente todos los acuerdos se hacen entre dos personas y primero hablando y luego escribiendo entonces yo lo hago así y otras veces cuando hay una absoluta oscuridad pues sencillamente concateno unos hechos con otros y relleno el vacío pero intento hacerlo lo menos posible lo que pasa es que como como es una como es una prosa pues no sé no digamos que todo lo que son hechos son hechos históricos y todas las conjeturas que yo hago pues son mías por donde posiblemente avanzaron y entonces miro mapas y miro cosas y entonces yo digo bueno yo creo que tuvo que ser por aquí y entonces hago una historia por ahí porque es que de lo contrario mire mi mi pensamiento podrá haber algunas personas que difieran de eso pero yo creo que la historia más que hechos son las vivencias de las personas sus sus motivaciones sus propios intereses porque lo otro me parece un poco ladrilludo entonces hizo tal cosa y tal no sé qué una llamadita y un pie de página y tal entonces se vuelve un poco ladrilludo yo le doy una dinámica diferente al tema sí y lo mando para abajo luego que quiera mirar y digo mire esta situación que se presentó en tal parte se encuentra en el anexo tal de no sé qué eso es un poco de la metodología Pablo evidentemente no queriendo ni siquiera mucho menos su investigación gracias primero que todo felicitarlo por su exposición y por rindarnos esta oportunidad de conocer su libro mi inquietud es la siguiente Pablo yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que hay una mala información sobre que aquí llegaron solamente los presidiarios y el lumpen que había quedado en España obviamente yo conocía sobre el letrado Jiménez de Quesada y su libro El antillobio que es el verdadero nombre que tenía el libro Contrajobio que es una españolización pero esto de la crueldad a mí me llama un poco la atención de que no hubiese crueldad en los españoles que vinieron acá yo creo que sí la hubo yo creo que Pedro de Añasco cuando cuando manda matar el hijo de la Gaitana es un acto de crueldad yo creo también que de alguna manera Sebastián de Benalcázar de Benalcázar no que manda matar a Robledo yo creo que Pedrarias Dávila cuando manda matar a Balboa había actos de crueldad en los conquistadores no eran tampoco llegaron tan liberados de de esa de esa situación porque además venían de ocho de ocho siglos de guerra contra los moros una que otra pero además pero además decir que los españoles no fueron crueles yo le quiero recordar algo la Inquisición sí y paso a contestar eso partimos de la base de que toda guerra es cruel creo que no ha habido guerras en el mundo que no hayan tenido elementos de crueldad porque finalmente es la vida de uno o la vida del otro entonces hay elementos de crueldad en toda guerra en toda conquista evidentemente hay elementos de crueldad ahora el problema es el siguiente cuando uno dice muy bien de quién provenía la crueldad de personas individuales o era una política de la corona que son dos cosas totalmente distintas entonces como no hay evidencia de que fuera una política de la corona sino todo lo contrario la política de la corona era favorecer los indios y preservar los indios y enseñarles los primeros talleres los hicieron los españoles en América mucho antes que los ingleses siquiera consideraran las primeras universidades se hicieron en América por ellos los portugueses los holandeses no hicieron ninguna en sus colonias entonces ¿cuántos crímenes hay en Bogotá? ¿los bogotanos son crueles? no hay personas crueles evidentemente y eso es un poco lo que el fondo de lo que yo he querido decir con esto ahora el tema de la inquisición yo tengo las cifras en España fueron condenados 44 personas en cuatro siglos y el resto fueron quemados en efigie en efigie cosa muy distinta ocurre en Alemania donde en diez años quemaron diez mil personas los protestantes la inquisición protestante que la hubo pero esa no tiene leyenda negra la leyenda negra es la católica ahora en Inglaterra perdón en Irlanda 998 curas fueron metidos en sacos y tirados a los ríos y no se diga los asesinatos en Inglaterra entonces cuando uno compara una inquisición con otra inquisición dice creo que se favorece muchísimo la inquisición católica pero además a las mujeres no se le podía poner argollas los indios nunca fueron llevados a la inquisición no hay un solo caso en América nunca ellos estaban protegidos porque eran los blancos la inquisición era para los blancos herejes y muchos criminales o ladrones se hacían pasar por herejes para que los juzgara la santa inquisición antes que dejarse juzgar por las autoridades civiles porque eran mucho más crueles los borrachos no podían no eran juzgados por la inquisición los dementes tampoco las mujeres embarazadas tampoco entonces y en cartagena de indios de indias cinco ejecutados en tres siglos lo que hay allí en el museo de cartagena de indios de indias de la inquisición es una mentira monumental los instrumentos de tortura jamás se emplearon en el palacio de la inquisición de cartagena jamás y finalmente tanto fregué yo con eso que pusieron un aviso gigantesco que dice estos instrumentos nunca fueron usados aquí pero los muestran ¿para qué? la leyenda negra señores porque claro es que hay que tejer una leyenda negra contra un imperio todos los imperios de una manera o de otra les han tejido leyenda negra y España tiene la peor de las leyendas de todas pero son leyendas no son realidades ¿y por qué son leyendas? ¿por qué son leyendas? porque resulta que lo que los italianos no pudieron aceptar nunca es que media Italia fuera de España cuando España fue una provincia romana lo que los los holandeses no pudieron aceptar nunca era dejarse convencer de que el padre de las casas que fue el primero que te dio la leyenda negra eso fuera mentira los ingleses por supuesto que querían apoderarse del imperio español y comenzaron a distribuir folletos por toda América con la leyenda negra de la crueldad de los españoles es más ningún rey español mató cuatro mujeres como Enrique VIII no así así y les quiero comentar lo siguiente los negros no fueron traídos a América por los españoles los casaban los indios a través del tratado de Utrecht de 1713 que obligó para que reconocieran la legitimidad de Felipe V los ingleses hicieron un tratado con los españoles o los aliados de los ingleses junto con los ingleses con los españoles de que tenían que recibir 144 mil negros en un barco de 500 toneladas y metían contrabando los españoles nunca cazaron negros en África los recibían por el tratado de Utrecht si sigue primero quiero felicitarte porque de verdad eres un expositor espectacular como digo yo de lujo nos has hecho pasar un rato maravilloso voy a leer tu libro y espero que me lo puedas autografiar pero te digo no se consigue en Colombia te tocó traérmelo mira espérate un momentico acabo de ver con tu exposición por qué actualmente vivimos en Colombia como vivimos por estos ancestros tan tenaces que tenemos así es como se corta ese tipo de ancestros Pablo por favor con la resiedumbre porque tanto la guerrilla es resia como el ejército nuestro ninguno de los dos quería ceder ay Dios gracias mira aquí le di la palabra a este señor y luego bueno pues muchísimas gracias por tu exposición me ha encantado y te quiero agradecer la honradez la honradez de contar tu verdad que también es la mía y que para eso hace falta mucha valentía porque tienes que enfrentarte a una historiografía que está establecida desde hace mucho tiempo y eso realmente pues yo creo que es digno de de encomio y de mérito la pregunta que te quería hacer es ¿por qué cuando hablamos de la historia de América cuando hablamos de la conquista de América ¿por qué hablamos de los españoles como un poder extranjero que sigue ahí y que aquellos valores de la conquista siguen representados en España cuando en realidad aquellos españoles vinieron aquí conquistaron estas tierras se arraigaron aquí ellos crearon sus estirpes y fueron los que en el fondo pues enrigieron el país por ejemplo tú has mencionado el tema del quinto real y eso me ha hecho pensar en algo es decir cuando se habla de tantas cosas por ejemplo del Galeón San José se dice no los españoles se están robando el oro que en realidad robarían un quinto de ese oro cuatro quintos se quedarían aquí la cuestión es dónde está ese oro sí y voy a decir lo siguiente pero es una visión personal pero no por personal con falta de documentación voy a decir lo siguiente España introduce en América el situado fiscal el situado fiscal es lo que tenemos nosotros en Colombia que las provincias más ricas contribuyen y se reparte la riqueza a las más pobres y nosotros en la Nueva Granada sosteníamos el norte de México y sosteníamos a Chile con el situado fiscal y por supuesto el situado fiscal era también para fortalecer las valga la redundancia las fortalezas para defender las posesiones españolas en América es decir había un sistema de reparto de los cuatro quintos que se quedaba en América y les doy una noticia además la primera vez que Colombia la Nueva Granada contribuyó netamente a España fue en 1808 con 200 mil pesos para auxiliarla de la invasión napoleónica 1808 dos años antes de la independencia pero aterrizando sobre el fondo de tu pregunta yo creo que todo país necesita un mito para autojustificarse y el mito es el saqueo el robo de los españoles en América ese es un mito porque evidentemente todos los países tienen que contribuir a un centro para que se reparta la riqueza de alguna manera pero hay algo también de fondo que a mí me inquieta mucho porque finalmente las potencias europeas y particularmente Francia nos metió el cuento de que esto era Latinoamérica y no Hispanoamérica para separarnos más y más de España pero adicionalmente y a través de de esa influencia comenzamos a pensar ellos y nosotros entonces yo me pregunto y es una pregunta que va al fondo del ADN ¿quiénes eran ellos y quiénes eran nosotros? pues ellos eran nuestros abuelos y nosotros pues sí los nietos y entonces eso te lleva a decir la independencia fue una guerra civil una guerra separatista y te pones a pensar que si Cataluña se hubiera separado de España habrían inventado un mito como lo quisieron inventar de que España robaba a Cataluña cuando lo que ha hecho es préstarle dinero y sacarla de los apuros que ha tenido y entonces y entonces pero pero son mitos finalmente para justificar ¿qué? a ver a ver justificar la independencia o la traición porque es que si aquí hubo una guerra civil la conclusión es que la guerra fue de hijos contra padres porque no dice Camilo Torres uno de nuestros precursores de la independencia en uno de sus documentos que éramos tan españoles como aquellos de Don Pelayo y lo dice así porque resulta que esto se llamaba las Españas todo el conjunto de España y esto era un virreinato esto no era una posesión en el mismo sentido de Francia o en el mismo sentido de Portugal esto estaba incorporado jurídicamente y territorialmente a la corona española esto era una provincia española así de simple y y era tan provincia que esto era el virreinato y allá había virreinatos también pues gobernaciones y esto y aquí estaba repartido lo mismo entonces entonces cuando uno dice esto era una colonia en el sentido francés o una colonia en el sentido holandés o una colonia en el sentido francés si Haití si lo era porque eso era una factoría y eso era francés y pregunten históricamente quién trataba mejor a los negros o a los indios porque si los españoles hubieran tratado a los indios como los ingleses trataron a los suyos en Norteamérica pues allá no hay indios y aquí sí aquí no hubo exterminio allá sí hubo un exterminio consciente entonces cuando uno se pregunta oiga un momentico estoy hablando académicamente no estoy diciendo otra cosa pero es que cuando uno escupe para el cielo le cae en la cara y resulta que lo que nosotros no podemos de una manera o de otra desconocer que en Norteamérica si hubo una discriminación racial asesinaron a los indios y mantuvieron bajo sujeción a los negros y yo que me eduqué en los Estados Unidos hasta cuando regresé los negros eran una cosa estaban absolutamente discriminados aquí no hubo eso entonces cuando uno dice los españoles lo que hicieron fue integrar razas pero no asesinarlas protegerlas o podemos decir que en los Estados Unidos la raza india sobrevivió aquí sí la mezcla entonces entonces mire yo dejé de creer en mitos y digo bueno pues sí la independencia es un hecho y es un hecho pero no porque haya habido independencia podemos decir es que ellos eran los opresores porque quienes eran ellos pues éramos nosotros nuestros abuelos fue una guerra de hijos contra padres como yo lo veo otros lo verán de otra manera yo lo veo así ¿alguna otra pregunta? gracias aplausos gracias gracias aplausos aplausos gracias